Catecismo Metafísico Por Rubén Sedeño Oración Científica ¿Cuál es la fórmula de la oración científica? Amada presencia de Dios yo soy, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad divina, yo decreto tal cosa. Gracias Padre porque ya se cumplió. Catecismo Metafísico